Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que la vida escuché Vendo el guión de la película más triste, la más bella que la vida pude ver Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que la vida compondré Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla, te intento arrasar y te espumbrar Vendo una cámara gastada que captaba la mirada que en la vida grabaré Vendo desentradas caducadas que eran de segunda fila que en la vida romperé Vendo dos frutas que reservadas hace siglos y ahora que hago que la vida me senté Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera viviré Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Te intento abracar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje al que no vuelve nunca Subiré cada noche a buscar Adoro a mi tejado El recuerdo de un abrazo Que aún me hace tiritar Oh, 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 oh Sin tu dulce locura